Celebro el estar aquí, celebro la vida, hoy nace MF Empire. Marlene Favela no se quiso quedar únicamente con su papel de actriz, ella definitivamente ya conquistó el área de la moda, con su exitosísima línea de ropa. Sin embargo, ella está entrando a otra fase, compartiendo un muy emotivo video. En este Marlene Favela nos transporta hasta sus orígenes. Mi madre siempre me dijo que yo tenía la fortaleza de lograr todo lo que me propusiera en la vida. La guapa actriz de la telenovela llamada La Desalmada cumplió uno de sus más grandes sueños. Ella está lanzando MF Empire, su propia línea de cosméticos. Nací en una provincia al norte de México, en una hermosa familia de clase media muy trabajadora. Así es, Marlene Favela está con todo. Próximamente la veremos en YouTube haciendo tutoriales de maquillaje, obviamente utilizando sus propios productos. Marlene Favela comenta que su propia línea de maquillaje está especialmente hecha para mujeres y hombres que desean resaltar su belleza. Los sueños eran parte de mi día a día. Sueños que para aquel momento eran difíciles. A través de sus redes sociales, Marlene Favela publicó un video en el que nos cuenta un poquito de cómo surgió este sueño, cómo ella quiso convertirse en toda una estrella de la televisión y la manera en la que ahora es toda una empresaria. En todo momento, Marlene Favela quiso recordar y resaltar sus orígenes. Creo que mi vida ha sido así, derribando muros, en contra de cualquier pronóstico. Al día de hoy, Marlene Favela, además de empoderarnos con su preciosísima línea de ropa, también nos está brindando las herramientas necesarias para lucir espectacular. De pies a cabeza. A Marlene lo único que le falta es incursionarse en el área de los alimentos. Con la certeza que estoy en el camino correcto y logrando todo lo que alguna vez oí. En su cuenta oficial, Marlene nos compartió un video en el cual nos cuenta parte de su historia, los valores que obtuvo gracias a su familia, además de las enseñanzas tanto de su mamá y de su papá. Ella nos cuenta cómo siempre logró seguir sus sueños, a pesar de que de un momento a otro ella tuvo que dejar su pueblo en Durango. Este video, Marlene lo acompañó con un mensaje y varios agradecimientos a su equipo de trabajo, con los que hoy ha logrado cristalizar uno de los objetivos, que se trazó desde que ella decidió aventurarse en este mundo empresarial. Ahora Marlene Favela, además de ser una muy exitosa actriz, es una importante mujer de negocios sin duda alguna. Con sus propias palabras acompañando este video, Marlene Favela escribió, Como ya te lo imaginarás, la guapa actriz recibió miles y miles de mensajes de apoyo y felicitación. Mientras tanto, en otro post, Marlene dio a conocer la línea de colores de sus labiales. Estos representan la felicidad, la belleza, amor, vida, luz y fuego. Los nombres de cada uno tienen origen hebreo, latín y griego. Y no sé tú, pero a mí me están encantando. ¡Quiero cada uno! Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!